tu te trepas ahi cabrón, espérate este campeón aqui papi este campeón aqui esta salvaje subiendo por el palo este vamos a treparlo, vamos a treparlo ahi vamos a treparlo ahi, vamos a treparlo ahi pacha pacha tu queda aqui tu queda aqui llevado ahi porque tu no te ves mano enemigo 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 carro mark out moving enemigo 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 vamos contact no 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 no